Música 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 Yo no aguanto este deseo Si en la tarde me olvidas, no darían basta Mi vida por tenerte a ti Enredarme entre tu cuerpo y tus amas Enmarí Ni siquiera un momento Se lo mató En fin Alguien no vuelve Loco a cualquiera Traes la lomba de tus caderas Un amor Ya no aguanto este deseo Si en la tarde me olvida Yo maría Enredarme entre tu cuerpo y tus amas Enmarí Ni siquiera un momento Se lo mató En fin Enredarme entre tu cuerpo y tus amas Enredarme entre tu cuerpo y tus amas Enredarme entre tu cuerpo y tus amas